He sido un vacío acostumbrarme, sin hecho difícil conformarme No soy la parte de mi sueño, soñando que soy tu dueño Aún extraño la lectura de tus labios, tu cintura He soído mirándome, yo como un loco matándome Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Me hace daño el hecho, que no tenés que mi lecho Siento un vacío en el pecho, a mí me siento desecho Y es que pienso, en el bonito comienzo de este amor que fue intenso Si de feliz fue por mes, quedé en su peso Los besos que yo te daba, la forma en que yo te amaba Bastante bien te trataba, quedé en su peso El hecho que fui perdida me deja aquí morir, no he podido encontrar la mujer Si lo acostumbrarme, se me echó difícil conformarme No soy la marca de mi sueño, soñando que soy tu dueño Aún extraño la textura de tus labios, tu cintura Y es oído mirándome, yo como un loco matándome Hoy convenzo con mi soledad, le pregunto sabes donde está Me contesta que no volverá, y a mi cama nunca llegará Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que digan que mi cuerpo y cada grito, sin que sobrco un pedazo de piel Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú. Hoy converso con mi soledad, le pregunto ¿sabes dónde está? Me contesta que no volverá, que a mi cama nunca llegará. Triste estoy, solitario, con este amor que hace daño, que no sabes cuánto te llora y no cuida, vuelve, por favor, que a mi cama ya no aguanta este dolor tan duro, y suco yo te lo juro, triste estoy, agonizando. Y tú no vas regresando, me preguntaba la luna por ti, me contestó que nunca volverás, muero en la cama triste soledad, porque me grita que no volverás. Con Yuba y Yoba, pa' que te enamores. Los sueños somos nosotros. Esto lo es padre. Ante bolero. Con mi cuarto bate. Díselo padre. Este ya está probado en alto. Yomo. No creía que. Gold Time Music. Oíste. Tainitú. Nessie.